Esta grabación es de una cámara de videovigilancia del Colegio Carmen Mora de Incalada. Sirvió para grabar a dos antisociales que la madrugada de lunes 31 de enero, sin miedo a las alturas y violando la seguridad de la puerta del colegio, treparon la puerta para sustraerse la bomba de agua de la institución, para luego realizar la misma acción, pero esta vez para huir con la bomba robada. José Flores Cabrera, rector del Carmen Mora de Incalada, llegó la mañana de lunes al plantel y pudo constatar que lo único que quedaba de la bomba era el puesto, por lo que decidieron junto al equipo administrativo activar nuevas estrategias de seguridad para evitar nuevos robos. Y se sustrajeron una bomba de agua, la que servía para captar el agua potable y luego llevar a las distintas dependencias de la institución. A través del Estado tenemos un guardia que realiza su trabajo las 40 horas de lunes a viernes y luego sábados y domingos solamente eran con visitas esporádicas de directivos, de compañeros auxiliares, el código de trabajo, pero no era una guardia permanente. Y luego pues de este robo hemos tomado ya acciones internas en tener 24 horas la seguridad de la institución. Según la autoridad del plantel, el pasado viernes colocaron la denuncia en la Fiscalía y están a la espera de poder recuperar el bien público. Considerando que al ser un bien público pues es nuestra obligación presentar la denuncia del caso para que se haga el seguimiento y luego pues evitar de que se sigan sustrayendo más bienes. Al cuidado permanente del Colegio Emblemático de Pasajes se suman personas voluntarias de la comunidad educativa.